Hay señalamientos fuertes en torno a lo que está ocurriendo en este proceso electoral, señalamientos que están involucrando a actores políticos que en su momento tuvieron prevalencia en la entidad. Es el caso de Alfredo Castillo que asegura Reginaldo Sandoval Flores, líder estatal del Partido del Trabajo, Alfredo Castillo, no ha sacado las manos de Michoacán y está ahí haciéndole trucutru a un partido político. Es la voz de Reginaldo Sandoval. Castillo no se ha ido y después del cierre de Chong, que fue verdaderamente un fracaso, ahí está perdiendo Chong y ahí está perdiendo Jaime Darío y no asoma por ningún lado el coordinador de campaña del PRI. A partir de ese fracaso viene un problema mayúsculo porque están desesperados y entonces van a arrancar un proceso verdaderamente de desalentar a la población y no tengo la menor duda de que van a usar las áreas de seguridad pública para ello. En el caso del gobierno del Estado tenemos un gobierno nulo, un gobierno que no existe, un gobierno que se lo trasladaron a la casa de Chong. Entonces el gobierno ahora está resolviendo en la casa de campaña de Chong y ahí van a meter todo el tema de programas y todo el tema de protección al mapacheo. Aquí ya hay gente del Estado de México que está enviando por delante Castillo para el asunto de intentar el carrusel, intentar la compra de votos, viene el tema del reparto de las dádivas, que se viene el asunto de despensas, láminas y todo eso, está tractores, todo eso está por arrancar o cuando no haya arrancado porque todo lo está decidiendo en la campaña de Chong. Eso es un poco peligroso. Nosotros estamos preparándonos para contener tanto el tema de la compra de voto para que la gente tenga confianza y salga a votar. No tengo la menor duda de que aquí están metidas las manos de Castillo y que van a usar lo que puedan para enturbiar la elección. Como ya la tienen perdida, entonces ahora la ruta es enturbiarla para ver si pueden tener opción por la vía jurídica de tener el triunfo del pueblo michoacán. Ahora menciona que serán usadas las áreas de seguridad para un operativo que se llevará a cabo el próximo domingo. Según Reginaldo Sandoval, ¿esto cómo opera? ¿De qué está hablando? Va a amedrentar y va a haber muchos problemas. Yo vi el ejercicio ese en Nayarit. ¿Cuál es el ejercicio? Es muy simple. Le quitas el uniforme a los policías y los mandas a golpear y donde quiera, como estás ubicado, tienes ubicado con precisión dónde tienes derrotado, en qué secciones fortaleza electoral y la tienes derrotada. Ahí lo que haces es desalentar la salida de la gente a votar y donde tienes fortaleza la cuidas. Y entonces lo que haces es, va a haber enfrentamientos y pleitos en la calle y de todo va a haber. Y van a, vamos a encontrar que son policías un uniforme y que van en vehículos sin placas y cosas de todo eso va a haber, no hay duda de eso. Pues hay que estar pendientes para que si esto existe denunciarlo y detenerlo, porque nadie puede meter la mano en la decisión de los michoacanos. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!